La Contraloría Distrital confirmó que instaurará una acción de cumplimiento contra la unidad de mantenimiento vial por la polémica máquina tapahuecos. El organismo señala que el contrato de la firma que presta el servicio sólo contempla una garantía de tan sólo seis meses. Eso significa que si los trabajos de la máquina tapahuecos son entregados y presentan algún tipo de falla, no habrá ninguna compañía de seguros que responda y el distrito con recursos públicos tendrá que cubrir esos daños por su cuenta. Por esa razón, con la acción de cumplimiento, la Contraloría busca que el distrito se vea obligado a cumplir una garantía.